La cultura de la tapa en Almería está de capa caída. De repente es lo que me encuentro leyendo La Voz de Almería. El titular de que Almería está fuera de la lista de los mejores bares de tapas y que Andalucía es la comunidad con más presencia, gracias a Málaga, Granada y Sevilla, da a entender que en Almería pasa algo muy grave. La promoción de los bares y restaurantes de la capital y de los productos almerienses, por lo que veo, por mucho congreso gastronómico que haya y que vaya en la diputación y el ayuntamiento, da a entender que es bastante pobre. No sé si la culpa viene de los mismos bares, algo que dudo, aunque claro, querer ganar más dinero de la cuenta y promocionar más las raciones que las tapas, no es algo que yo vea muy bien. Y tampoco los clientes que se acercan a ciertos bares de la capital y que desde el establecimiento, por narices, les dicen que tienen que pedir ración o nada. Almería se había consolidado como una de las ciudades de referencia en cuanto a la cultura de la tapa se refiere, pero deja de serlo por culpa del suplemento de la tapa. Si habéis paseado por Almería os habréis dado cuenta que en muchos establecimientos la tapa de cortesía ha desaparecido por completo y es obligatorio pedir una ración o pagar el suplemento correspondiente si se quiere disfrutar de una tapa. En todo esto, también hay que culpar al área de promoción de la ciudad, cuyo concejal Jesús Luque tiene los días contados para la siguiente legislatura. Apenas ha estado nueve veces en el cargo. Por algo será que no continúa. Durante este periodo de tiempo no ha conseguido dar una mayor promoción a la ciudad de Almería, no solo en tiempo de temporada alta, sino durante todo el año. Ahora el ayuntamiento se pone las pilas y quiere crear un proyecto para que la ciudad sea destino turístico durante el resto del año. Una vez más, tarde y mal. Pero eso no le importa a Jesús, se va orgulloso de poder defender los intereses más bien propios que de la ciudad y los almerienses. Lo siento Jesús, te ha tocado esta vez, pero es que es la verdad. Señores del ayuntamiento que no se comen a nadie. Ya lo he dicho muchas veces, con lo fácil que es darse un paseo por la ciudad y visitar el kiosco Amalia, Casa Puga, el Quinto Toro, la Esquinica, la Bodeguilla del Medio, Jovellano 16, La Mala, la Taberna, Nuestra Tierra, la Taberna Entre Vino, el Buono, la Bellota y el Buey, la Caquiatela, el Aroma de Cristina Ulla, el Espacio Gastronómico, Tony García, el Restaurante Jamonería, Antonio Ortuño. Y muchos, muchos más, ya que cada almeriense tendrá su bar o restaurante especial. En serio, señores. ¿Tanto cuesta promocionar un establecimiento, hacer un vídeo corto de uno, dos o tres minutos, entrevista incluida, si hace falta, y publicarlo en redes sociales mostrando todos los productos que utilizan y qué tapas son las que más se demandan para darlo a conocer? Conviene recordar que Almería fue la capital española de la gastronomía en 2019. Repito por si no se han enterado, la capital española de la gastronomía en 2019. ¿Qué queda de aquello para que ahora no haya un bar o un restaurante entre los veinte primeros? Tampoco ocurrió el año pasado. Hay que dejar las cosas claras. Como hay que seguir dejando las cosas claras al ayuntamiento de su desidia y abandono de los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que siguen esperando a que alguien se acerque e instalen las farolas en las calles que el consistorio prometió a finales del mes de enero. Señores, estamos tocando mayo, a tres semanas de las elecciones municipales y aquí no se ha acercado ni Dios. Muchas sonrisas falsas, mucho apretón de manos, muchas promesas pre-electorales, electorales o no electorales. Mucho de decir que se preocupan por la ciudad de Almería y por los almerienses. Mucho de decir que los políticos están para lo que haga falta. Y a la hora de la verdad, lo único que reciben estos almerienses son mentiras. No sé hasta qué punto a ustedes no se les cae la cara de vergüenza viendo cómo esta gente sale cada noche a la calle a defender sus viviendas. Tienen que comprarse farolas con su dinero para poder iluminar la entrada de su casa porque a ustedes no les sale del papo instalar las farolas en todas las calles de estas cuatro zonas de la cañada y no solo en dos o en menos. Dejen ya de engañar a la gente, dejen de prometer, dejen de abusar de los almerienses que confían en ustedes creyendo que les van a hacer caso. Sean empáticos con los que lo están pasando mal, dejen de creerse los puñeteros políticos salvadores de la ciudad y conviértanse en personas de la calle por una vez. No sé si les ha quedado claro. Y ahora, noticias. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud Comienza esta nueva edición con una noticia que nos acerca un poco más al milagro científico de encontrar la manera de acabar, o por lo menos controlar, ciertos tipos de cáncer. Científicos de la Universidad de Almería, liderados por el catedrático Ignacio Fernández de las Nieves y que forman parte del Centro de Investigación CIEM Vital y del Grupo de Investigación NMR-MBC, han demostrado que es posible diagnosticar el crecimiento y expansión metastásica del cáncer de colon mediante la detección en sangre de ciertos metabolitos o relación entre algunos de ellos. Los metabolitos son una sustancia que el cuerpo crea o usa cuando descompone los alimentos, los medicamentos o sustancias químicas. Este descubrimiento podría ayudar a diagnosticar el cáncer de colon y recto metastásico de manera más temprana. Los científicos de la Universidad de Almería han llegado a esta conclusión gracias también a la colaboración del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada y el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de la capital granadina. Los resultados de la investigación publicados en la revista NMR in Biomedicine forman parte de la tesis doctoral en curso de la estudiante Ana Isabel Tristán y son de gran relevancia social ya que el cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer con mayor incidencia en el mundo y el segundo con mayor mortalidad. En el estudio han participado la doctora Ana Cristina Abreu y Ana del Mar Salmerón López, ambas miembros del grupo de investigación, Francisco Manuel Arrabal, Mireia Estela López, Silvia Fernández, Bernardo Sánchez, Ana Isabel Tristán, Melisa Olmedo, Juana María Pérez, Cristina Ruiz, Natalia Gutiérrez, Ana Belén Ruiz e Ignacio Fernández. Almería pone bajo su protección 13 edificios más de la ciudad en su mayor parte de carácter religioso, aunque los hay también de otros estilos de arquitectura e ingeniería civil. Todos estos inmuebles ya forman parte del catálogo de edificios y espacios protegidos. La aprobación definitiva de la modificación puntual número 77 del PGO 98 de Almería ha tenido lugar este viernes 28 de abril en el Pleno Extraordinario Convocado en el Ayuntamiento de la Capital. Esta es la tercera propuesta de ampliación llevada a cabo por el equipo de gobierno municipal, con lo que se eleva a 64 el número de inmuebles protegidos en estos últimos cuatro años, creando un listado total de 527. Entre los inmuebles propuestos se encuentra el Faro del Muelle Poniente, la Iglesia de San Antonio de Padua, los Depósitos de Agua de Santa Isabel, el Puente de los Molinos, la Ermita de San Antón, la Iglesia de San Roque y su Escalinata, la Iglesia de San Antonio de Padua, la Ermita de San Antonio de los Molinos, la Antigua Escuela de los Molinos, la Iglesia de San Isidro Labrador, la Iglesia de San Agustín, el Antiguo Cine Catiusca, el Edificio Residencial Colindante a la Iglesia de San Roque y la Casa Parroquial junto a la Iglesia de San Roque. En el Pleno también se ha llevado a cabo la aprobación del inventario municipal de inmuebles actualizado para reflejar las altas y bajas desde junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta actualización se realiza coincidiendo con la finalización del mandato de la Corporación y antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. El puerto de Almería recibió por primera vez la visita del Sea Cloud, emblemático velero de 92 años de la naviera Sea Cloud Cruisers. El navío es historia viva de la navegación, ya que sus camarotes, salones y cubierta han sido testigos de vivencias de magnates, celebridades de la Armada estadounidense y desde hace poco más de 40 años de turistas que apuestan por la exclusividad, todo un lujo para la ciudad de Almería. El Sea Cloud es el yate de recreo de cuatro mástiles más grande del mundo, mandado construir por el magnate neoyorquino Edward Francis Hatton para su esposa, la empresaria Marjorie Meriwether, en 1931. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco fue equipado con cañones y armas antisubmarinas y navegó bajo el nombre del IX-99. Posteriormente pasó por varias manos y cambió de nombre, hasta que empresarios alemanes lo llevaron a Hamburgo, donde en 1979 se remolcó al astillero, donde se construyó medio siglo atrás. En 2011 se renovó, luciendo como una gran joya sobre el mar. El Sea Cloud atracó en el muelle Rivera II del puerto de Almería procedente de Málaga, desde el que partió hacia Cartagena, como parte de una aventura que inició el pasado 20 de abril por el Mediterráneo, con destino final en Nápoles. La recepción del crucero estuvo presidida por Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, y Ángeles Martínez, vicepresidenta de la Diputación Provincial. La del Sea Cloud es la cuarta escala de un crucero en esta temporada, que contempla 23 atraques más. Esperemos que esta no sea la única vez que veamos al Sea Cloud en Almería. Siempre tendrá las puertas abiertas para regresar cuando quiera. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela. 25 años cambiando vidas. Cuevas de Almanzora ha celebrado durante toda la semana el Día del Libro, en la que se ha organizado actividades llenas de diversión y aprendizaje para los escolares de la localidad. Una de las actividades más emocionantes y entretenidas ha sido el bingo literario, un juego en el que los pequeños han tenido la oportunidad de leer un libro infantil sobre el Quijote y cambiar los números en sus boletos por palabras clave. A medida que se iban pronunciando las palabras, se marcaban en los boletos hasta completar una línea o un bingo. Los ganadores han recibido un libro como premio. Además, los estudiantes de tercero de primaria del Colegio Álvarez de Sotomayor han visitado la Biblioteca Municipal Cuevana gracias a la Concejalía de Cultura. Allí han descubierto la oferta de libros, han aprendido cómo funciona la biblioteca y han conocido de primera mano los beneficios de obtener su propio carné de la biblioteca. Para ellos, les han dado carnés a los alumnos y profesores para que puedan disfrutar del servicio de préstamos de libros. Durante el resto de la semana también ha habido otras actividades, como juegos y adivinanzas, diseñados para captar la atención y entretener a los jóvenes a través de la lectura. Se han entregado regalos a los participantes, fomentando así su entusiasmo y un acercamiento mayor hacia los libros. No solo los niños han disfrutado del bingo literario durante esta semana, también los mayores. En el centro de día de Cuevas de Almanzora, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FAM, también ha realizado este mismo juego en el que se ha trabajado la atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, además de fomentar el trabajo en equipo y el bienestar emocional. En grupo han elegido un cuento clásico, han seleccionado nueve palabras clave del cuento y las han escrito en el cartón. A medida que han leído el cuento, los mayores han ido tachando palabras hasta que alguien ha cantado bingo. Esta actividad ha dado pie a un posterior recital de cuentos y poesías. El plan de socorrismo del municipio de Níjar se ha aprobado en el último pleno llevado a cabo en el ayuntamiento de la localidad. Este plan cubrirá la mayoría de las playas incluidas en el Parque Natural, desde el Faro de Cabo de Gata hasta Agua Marga. Contará con 29 socorristas acuáticos titulados, vehículos todoterreno, embarcaciones semirrigidas, torres de vigilancia, puestos de socorro y una amplia dotación de medios técnicos. La cobertura diaria con personal especializado estará disponible todos los días de la semana, desde el 15 de junio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. Por zonas, en San José habrá seis socorristas, dos en la Isleta del Moro, tres en Las Negras y cinco en Agua Marga. Además, las playas no urbanas con mayor afluencia tendrán servicios puntuales y de prevención, dos socorristas para las calas de Levante, dos en la zona centro y otros dos en Poniente. El horario normal de servicio será de 11 a 20 horas y los socorristas usarán la correspondiente bandera indicadora del estado de la mar, señalizando las zonas prohibidas al baño. Como todos sabéis, y si no, es bueno repetirlo, el estado de la mar según el color de las banderas es verde, bonanza, amarilla, peligro y roja, prohibición absoluta de baños. Así que metedoslo bien en la cabeza, ya que es de máxima importancia vital. No os juguéis la vida en el agua por aceros, el chulo. No vale la pena. El verano ya está aquí y muchos jóvenes y no tan jóvenes buscan la manera de ganarse un sueldo, sea de manera eventual o fija. Así que el canal Esto es Almería Sacio, considerándose servicio público para los almedienses, os presenta estas ofertas de empleo que podrían ser una gran oportunidad laboral para los interesados. Aldi está contratando personal para sus supermercados en Almería Ciudad y Verja. Si estás buscando empleo, Aldi ha publicado ofertas de trabajo a través de la plataforma Infojobs, detallando los requisitos para cada puesto. En Verja están buscando colaboradores de tienda. Hay dos vacantes disponibles y se requiere haber finalizado la ESO. Además, se valorará positivamente haber cursado FP2 Dual en Comercio, tener experiencia previa en el sector y habilidades como orientación al cliente, responsabilidad y trabajo en equipo. Aldi ofrece jornadas de 24 horas semanales y contrato indefinido en su supermercado de Verja. Si estás interesado o interesada, puedes encontrar más información en Infojobs. Por otro lado, en Almería, Aldi busca un responsable para su supermercado. Los requisitos incluyen tener una diplomatura, licenciatura o grado, preferiblemente en administración de empresas o marketing. Además, se requiere al menos 3 años de experiencia en entornos exigentes, poseer canes de conducir y tener un nivel alto de inglés, B2. Aldi ofrece un plan de formación, clases de inglés, contrato indefinido de 40 horas semanales y oportunidades de crecimiento. Puedes saber más sobre esta oferta en la misma plataforma de Infojobs. También hay una oportunidad como adjunto al responsable de tienda en la zona de Almería. Los candidatos seleccionados brindarán apoyo al responsable de tienda, trabajando para garantizar la mejor experiencia de compra y maximizar las ventas con rentabilidad, siempre comprometidos con la sociedad. Se requiere un ciclo formativo de grado medio superior, bachillerato, disponibilidad horaria para tuernos, autonomía, responsabilidad, amabilidad, orientación al cliente y experiencia previa. Aldi ofrece contrato indefinido, la posibilidad de formar parte de un gran equipo y múltiples oportunidades de desarrollo profesional. Si estás interesado o interesada, regístrate en la oferta a través de Infojobs. El Ayuntamiento de Adra busca más de una veintena de socorristas de playa para la próxima temporada estival. Las condiciones de la oferta son debe ser ciudadano español o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que comenta que los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea pueden acceder a todos los empleos públicos sin excepción, en igualdad de condiciones que los españoles, en virtud de la libre circulación de trabajadores. Además, debes demostrar un nivel C2 de español y tener al menos 18 años. El contrato tiene una duración de tres meses, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2023, a jornada completa. Las solicitudes ya se pueden recibir desde el 26 de abril hasta el 6 de mayo. Puedes presentar tu solicitud de forma electrónica a través de la oficina virtual del Ayuntamiento de ADRA en la web www.sede.adra.es siguiendo las instrucciones indicadas. Si vives en ADRA o cerca de la localidad, también tienes la opción de presentarte en persona en la oficina de registro del Ayuntamiento. Asegúrate de incluir una copia de tu DNI, certificado médico oficial, declaración responsable, copia de la titulación requerida y documentación que respalde tus méritos. El proceso selectivo constará de una prueba eliminatoria de primeros auxilios y salvamiento acuático, una valoración de méritos y una entrevista curricular. Los aspirantes admitidos y excluidos serán anunciados en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento con un plazo de cinco días hábiles para corregir cualquier omisión. Las bases completas y más detalles están disponibles en la web del Ayuntamiento www.adra.es Los enlaces a todas las ofertas de trabajo publicadas en esta información los encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Para finalizar esta nueva edición de estos Almerías Acio se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El restaurante Mesón del Pescador La Trampa se ha alzado como el ganador indiscutible con su innovadora etapa La Perla Negra en la sexta ruta de la etapa de Garrucha. Este restaurante ubicado en el Paseo del Malecón ha ganado por tercera vez demostrando su excelencia culinaria. La Perla Negra es una empanadilla negra rellena de crema de pescado y salsa de aguacate adornada con huevas y una bandera pirata. El segundo y tercer puesto fueron para Rincón del Puerto y Cafetería y Cafetería El Califa respectivamente. En cuanto a las tapas dulces el adería El Califa se llevó el primer lugar con su deliciosa Delicia de Ferrero. Un nuevo comercio abre en Almería se trata de Hello Nails un centro especializado en el cuidado de manos y pies que está arrasando en toda España. Ubicado en la calle Calzada de Castro número 40 Hello Nails a través de redes sociales informan de sus atractivos precios para que jóvenes y mujeres se acerquen a poner sus manos y pies en las mejores trabajadoras. Belén Aventín y Noelia Gómez fundadoras y dueñas de la marca se enorgullecen de ofrecer productos de alta calidad precios competitivos y tratamientos personalizados para cada clienta. Almería ya cuenta con un centro dedicado al cuidado de manos y pies y el éxito de Hello Nails está más que asegurado entre las almerienses quienes han acogido con gran entusiasmo este salón de belleza. El Paseo de Almería acoge hasta finales del próximo mes de mayo la exposición que recorre los 50 años de vida del diario Ideal Almería. La alcaldesa María del Mar Vázquez junto con el actual y antiguos delegados del periódico como Ángel Iturbide y Miguel Ángel Blanco recorrió la muestra que destacan las portadas más impactantes seleccionadas de forma meticulosa. La exposición de 30 paneles y alrededor de 70 portadas recorre cinco décadas de historia de España Andalucía y Almería. Desde momentos trascendentales como los Juegos Mediterráneos hasta el fenómeno de David Bisbal y los éxitos de la Unión Deportiva Almería. Las noticias que marcaron a los almerienses estarán presentes. Los alumnos del curso de restauración de muebles de Down Almería han comenzado sus prácticas. Impartido por la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down Asalsido 10 adultos mayores de 30 años con discapacidad participan en esta formación teórica y práctica. Previamente han creado un mural detallado de las herramientas que van a necesitar en su trabajo. La directora de Asalsido Lola Rodríguez confía en que los alumnos y alumnas del curso lo harán muy bien y añade que el programa es muy completo porque aprenden cómo valorar el estado de un mueble y una vez que se hace el presupuesto cómo restaurarlo. Su formación durará hasta el 31 de mayo. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!